La magia El poder psicotrónico La llave que abre su poder psicotrónico Usted tiene un poder especial Está activado por la energía a la que los científicos están ahora mismo empezando a conocer y medir Es un poder sorprendente Trabaja para usted en una forma que desafía cualquier explicación Los científicos observan este poder en acción en condiciones de laboratorio Y se preguntan, ¿qué ocurre en realidad? Ese poder parece confirmar los cuentos de hadas Sobre el genio que se apareció y ayudó a Aladino saliendo de la lámpara mágica Sobre el tapiz mágico que llevaba a su amo volando a cualquier sitio instantáneamente Y sobre el hada madrina que llegaba en el momento oportuno para ayudar con una decisión crucial Este poder comienza a hacer milagros para usted en cuanto sepa que lo posee Le trae dinero, amor, salud y éxito ¿En qué orden? El poder obedece sus instrucciones Cumple con su decisión La electricidad no empezó a funcionar para el hombre hasta que éste se dio cuenta de que estaba ahí Traiga a un indígena de la selva más remota a una ciudad Y la electricidad no funcionará para él hasta que se dé cuenta de que el botón enciende esa luz y aquel la radio Este poder se llama poder psicotrónico Y en este video le explicamos su poder y le decimos como pulsar los botones y girar los conmutadores Al hacerlo tiene usted la prueba inmediata de que tiene el poder Tan inmediata como surge la luz en cuanto le da al interruptor Usted hace que ocurran las cosas Controla su vida, se enriquece a sí mismo y a los demás He visto a personas utilizar fácilmente este poder para Hacer que otra persona cumpla su voluntad Cambiar una decisión desafortunada después de tomada Aumentar su activo atractivo sexual multiplicado por 100 Inyectar armonía donde había hostilidad Hacer desaparecer dolorosos síntomas de enfermedad Convertirse en un VIP Adquirir una nueva casa, coche o ambas cosas Cuando utiliza este poder no cuesta nada No se desgasta, siempre está ahí, de día y de noche He hallado las formas en que centrar y concentrar este poder instantáneamente Formas que le hacen actuar igual que un rayo láser ¿Parece complicado? Al contrario, se puede hacer con los dedos o a través de los ojos Es tan sencillo como mirar y tan sencillo como señalar con el dedo Sus dedos concentran energía psicotrónica ¿Ha observado como hablan algunas personas con las manos? Al hablar van dando énfasis con ellas a lo que están diciendo Con gestos y movimientos apropiados Las manos son un canal de energía Trabajamos con las manos, hablamos con las manos, exploramos con las manos No es solo la energía física la que pasa a través de nuestras manos Sino también la energía psicotrónica Puesto que ya en la infancia aprendemos con las manos Son un punto de partida especial apropiado para aprender a controlar la energía psicotrónica Es posible que vea usted emanar de la yema de sus dedos energía psicotrónica Y seguramente podría sentirla Plan de actuación para sentir la energía psicotrónica Para verla, encuentre un fondo negro Tóquese la yema de los dedos de la mano izquierda Con las yemas de los dedos de la mano derecha Inspire profundamente, lentamente Y vaya separando los dedos Verá unas líneas blancas transparentes que los conectan a uno Para sentirla Mantenga la palma de la mano izquierda verticalmente Frente a la derecha Extienda los dedos de la mano derecha apuntando hacia la palma izquierda Mantenga los dedos al menos a 15 centímetros de la palma Para no sentir el calor Ahora, vaya moviendo lentamente los dedos de la mano derecha De arriba a abajo como si estuviese disparando balas a la mano izquierda Al hacerlo, sentirá como un hormigueo U otra sensación que recorre su palma izquierda de arriba a abajo Eso que siente es la energía psicotrónica Para utilizarla, mantenga un dibujo en su mente De lo que quiero que ocurra De una forma especial que le enseñaré Luego extienda los dedos hacia la persona o cosa en cuestión O hacia un retrato o esquema De la persona o cosa Y lo que quiere usted que ocupa Quedará activado Sus ojos Enfocan energía psicotrónica ¿Se ha quedado usted alguna vez mirando a alguien Y este se ha vuelto a mirarlo? Un hombre que le gustan mirar a las chicas bonitas en la playa Sabe, aunque la chica no lo vea mirarla Que ella se ajustará al bikini Hay un poder en la mirada Que usted podría sentir igual Que siente el poder en su mano Cuando apunta hacia ella con los dedos El poder psicotrónico No es distinto de cualquier otra clase de poder La electricidad se puede utilizar bien para beneficio de los hombres Si se utiliza mal, electrocuta El calor puede cocinar y calentar una casa Y también quemar El poder atómico puede accionar un generador Pero también arrasar una ciudad El poder psicotrónico puede proporcionarle riquezas sin fin Si lo utiliza adecuadamente Si no lo utiliza bien Puede acarrear dolor y desastres Le hace las instrucciones antes de su uso Dicen los prospectos Ahora le coloco yo ante usted el prospecto delante Los ojos lo poseen Las manos lo poseen Los ojos y las manos son armas psicotrónicas Tiene poder en la mirada Tiene poder al señalar Tiene un poder mental Que genera energía psicotrónica Que obtiene sus instrucciones De sus ojos y de sus dedos Para hacer su voluntad como un gigante esclavo ¿Cómo realiza sus milagros el poder psicotrónico? La definición de la psicotrónica Se describe como Es una interacción entre la conciencia y la materia Los científicos de todas las disciplinas Física, biología, medicina, química Están ahora estudiando estos efectos De la conciencia sobre el cuerpo Y sobre el entorno Incluso los científicos Que se ocupan de medir y de fotografiar La energía psicotrónica De verla realizar milagros en el laboratorio No están totalmente seguros De la naturaleza exacta de lo que estudian A menudo les confunde la evidencia Parece ser que existe Una cualidad en el espacio Que permite a la energía psicotrónica Desplazarse instantáneamente Esto no obedece a las leyes existentes De la física Tal y como se entiende normalmente Parece caer más bien Dentro del ámbito de la religión Las personas que utilizan el poder psicotrónico Hacen gala de facultades divinas Naturalmente Esto deja perplejos a los científicos Pero perseveran Especialmente en los países comunistas Donde no se aceptan los conceptos tradicionales De la religión Es una mera cuestión de tiempo Que se alteren las actuales leyes De la física Para aceptar nuevos datos proporcionados Por la psicotrónica Mientras Es más fácil utilizar la energía psicotrónica Que tratar de explicarla La ciencia no ha explicado El sentido del olfato Las energías físicas Que hoy irradian Y hacen que una flor Cause una fragancia La ciencia Las supone hoy Pero no las mide No las demuestra En realidad No hay más pruebas científicas De la energía psicotrónica Que del fenómeno que llamamos olor El más antiguo poder En la historia del hombre La palabra psicotrónica No se definió oficialmente Hasta 1975 Pero al igual Que la electricidad Iluminaba el cielo con los relámpagos Mucho antes de que naciera El término electricidad Así la energía psicotrónica Ha estado afectando Las vidas de los hombres Durante milenios Los alquimistas medievales Le llamaban flujo vital Mumia Le llamaban Paracelso El físico suizo Del siglo XVI Magnetismo animal Mesmer El doctor austríaco Pionero del hipnotismo Hacia 1800 Energía del orgón Wilhelm Reich Fuerza odica El varón de Rechem Bach Y otros tantos nombres científicos Por los demás científicos Como Vis medicatrix Naturae Energía elóptica Éter nervioso Fuerza X Y energía biocósmica Los gurús de la antigua India Trabajaban con una energía vital Que le llamaban Parana Se especializaron En controlar En controlar Esta energía Y en producir fenómenos Que asombran A los científicos Incluso hoy En Hawái Donde reside el autor Los sacerdotes Kahuanas Trabajan con Maná Podían conectar Con esa energía Y mejorar El nivel de vida Y también producir la muerte Todos estos secretos Empiezan hoy A salir a la luz El hombre Siempre ha tenido La energía psicotrónica Pero No siempre La ha convertido En poder Controlándola Y poniéndola a trabajar Ahora Sabemos Cómo hacerlo El trabajo Que puede realizar Para nosotros Es tan increíble Como lo era La telegrafía Sin hilos Para nuestros antepasados Y la radio Y la televisión Ahora podemos Controlarlo todo Cuando aprenda A controlar Su energía psicotrónica Estará aprendiendo A poner a trabajar Esa energía Y hará que la televisión Parezca un juego De niños La energía Puesta a trabajar Es la potencia El poder Tendrá poder Para hacer cosas Que solo los místicos Y los psíquicos Han logrado hacer La razón La razón De que haya podido Realizar estos milagros Es que A sabiendas O no Pusieron a trabajar Su energía psicotrónica El método Es muy sencillo Todo Lo que pone En juego Son los ojos Los pensamientos Y ocasionalmente Los dedos Le brindan La combinación Secreta Para abrir La puerta A capacidades Dormidas Tales como Predecir acontecimientos futuros Obtener la solución De un problema desconcertante Saber donde una persona Donde está una persona Y que está haciendo exactamente Ser un curandero por la fe Adquirir una posición legal Sin dinero Afectar al tiempo Localizar pozos de petróleo Betas de mineral Y piedras preciosas Hacer que una persona Cumpla los deseos de usted Aún más Podrá enseñar a los demás Estas mismas Cosas fantásticas La fabulosamente Tiene un vasto poder Sin utilizar Y como puede mi mente A la que Ya cuesta trabajo Sumar y arrestar Producir Estas Cosas increíbles Déjenme decirle algo Acerca de esta mente suya Está compuesta De neuronas Que son algo así Como componentes Eléctricos De un aparato De radio O televisión Puede que haya Un centenar De estos componentes En un televisor Pero ¿Sabe usted Cuántas neuronas Hay en su cerebro? El cerebro Pesa tan solo 1380 gramos Apenas El 2% De su cuerpo Y sin embargo Contiene 30.000 millones De neuronas Capaces de buscar Una información Y de almacenarla Cada neurona Se compone De muchos átomos A decir verdad Hay 100 trillones De trillones De átomos En el cerebro Es decir El número 1 Con 26 ceros Detrás No estamos acostumbrados A manejar Números Tan altos Este supera Incluso muchas veces A la deuda nacional Y a otras estadísticas Astronómicas Traslademos Esos 100 trillones De trillones A algo más mensurable Suponga Que cada átomo Es un perdigón Pequeñito Como los perdigones De las escopetas De aire comprimido Ahora Si usted quisiera llenar Un salón Con perdigones Tendría que utilizar Muchísimos 100 trillones De trillones Ni mucho menos Tendría que llenar El salón Cada segundo Durante 94 millones De años Para utilizar Todos esos perdigones Increíble Ya lo creo Y sin embargo Hay quien Se empeña En poner límites A la mente humana Va usted A utilizar El poder psicotrónico Para salvar vidas Para crear música Encontrar tesoros Devolver la salud Cambiar una opinión Y ganar En el juego de la vida Puede elegir El camino del héroe El camino del santo El camino del sabio El camino Puede ser un sendero O una autopista De libre circulación Aprenderá A ver En el interior Del cuerpo De una persona Y corregir lo que ve Mandar a los animales A los pájaros A los insectos Y ver como obedecen Mejorar el aspecto De su cuerpo O de otra persona Complexión Brillantez Porte Multiplicar los contactos De negocio Y proliferar la influencia De su firma Hacer que los rivales Se vuelvan partidarios Hacer realidad Las plegarias Predecir las cotizaciones De bolsa Ver A miles de kilómetros Y esto es solo el comienzo Los 10 puntos anteriores Puede que nada Signifiquen para usted Su vida puede estar Encausada por otras actividades Y tener necesidades distintas Cualesquiera que sean Sus necesidades especiales Su poder psicotrónico Está dispuesto A cubrirlas ¿Está usted preparado Para darle al botón? Utilice su poder psicotrónico Para hacer realidad Sus deseos Nos han dicho Nuestros padres Y nuestros profesores Que la imaginación No es algo útil Son imaginaciones tuyas ¿Cuántas veces Nos han dicho eso O lo hemos oído decir? Bueno Tengo algo interesante Que decirles Los científicos Están dando Cuenta Ahora De que la imaginación Es la clave Para que se hagan Las cosas Si algo No se da primero En la imaginación De alguien No podrá Tomar cuerpo Más tarde La imaginación Es la llave Que abre El poder psicotrónico La utiliza el joyero Cuando diseña Una sortija nueva Viéndola Bosquejándola La utiliza el novelista Para crear sus personajes Los ve Vive con ellos En su imaginación Se crea el libro Cuanto mayor sea La realidad Con que imagine Más abierta Estará la llave Psicotrónica ¿Están las neuronas De nuestro cerebro Sintonizadas Con las neuronas De otros cerebros Y son capaces De recoger información Y de transmitirla? ¿O bien Es nuestro cerebro Parte de una inteligencia Universal Mucho mayor? Quizá ninguna De las dos teorías Sea totalmente exacta Podemos trascender Los límites De nuestro cráneo Y no somos los únicos Las plantas también Incluso Las células sueltas Lo que tenemos Que considerar Más que la teoría Es el modo De hacer que Esa energía Trabaje para nosotros De forma más amplia Y mejor Y bajo un más Perfecto control Relájese Visualice ¿Qué más? Las manos Son otra manera De inducir mayores Y mejores beneficios Y de hacerlo Con un control Más perfecto La fotografía Kirlian Ha mostrado Una poderosa energía Irradiando De las yemas De los dedos Esa energía Se cruza Solo tangencialmente Con el plano físico Utilízala Para mover objetos A través de una mesa Y tardará horas En causar Un ligerísimo movimiento Pero Esa energía Actúa En un plano Que es más importante Que el de la física Y que El trabajo físico Es la propia Energía de la vida Generada Por La conciencia Capaz de realizar Un trabajo palpable Y en el plano De la conciencia Así Cuando usted Utiliza las manos Para dirigir La energía psicotrónica Hacia la gente Está usted En su modalidad En su reino En su esfera de influencia Relájese Visualice Esto empieza A activar El poder psicotrónico Para proporcionarle Los beneficios Que busca Señalar ¿Qué? Señalar un mapa Un retrato Un objeto Que le parezca A la persona ¿Cómo ojos y dedos Contribuyen Al poder de la energía psicotrónica? Siempre se ha considerado No científica A la filosofía oriental Pero aceptó Mucho antes Que la filosofía occidental La existencia De una íntima conexión Entre el hombre Y el universo En un sentido consciente En el yoga Se considera A la mente del individuo Como una extensión De la mente universal Se la considera Como un retonio Algo así Como las flores Que da un árbol Así es como El yogui Se considera A sí mismo Potencialmente capaz De mostrar Todas las facultades De la mente universal Al ser parte De ella Todo cuanto necesita Es borrar La ilusión De separación De la mente universal Y unirse más A ella De ahí la palabra Yoga Que significa Junta O unión Entrando en su cuerpo Y mente El yogui Hombre Y la yogini Mujer Puede serlo todo Conocerlo todo Hacerlo todo Porque la mente yogica Activa Toda la mente universal El yogui Utiliza las manos Brazos Pies Ojos La espina dorsal La respiración Y la mente Para unirse A la mente universal Los yoguis Entrenados Llegan a controlar Su cuerpo Y su mente De tal forma Que pueden sentir Conscientemente Que constituyen Un todo Con la mente universal Vemos en las modernas Aproximaciones occidentales A la aplicación Del poder psicotrónico Varias semejanzas Con lo que el yoga Lleva siglos Pregonando La relajación La armonía La representación mental La expansión De la propia mente Pero vemos Asimismo Una importante diferencia Y es Que consideramos Que esas diferencias Constituyen Un paso hacia adelante En el oeste El concepto De energía Nos da una serie De puntos de referencia Que encaja Dentro de nuestra Aproximación científica Una aproximación Que nos ha llevado Al punto En que ahora Nos encontramos Se ve Que la energía Se concentra En ojos Y manos Por eso Utilizamos los ojos Y manos Como instrumentos Para convertir La energía psicotrónica En beneficios prácticos Quizá Nos perdamos algo Con dejar A un lado Las disciplinas Inherentes A los modelos orientales Quizá Estamos asalpando Las puertas Del cielo Y utilizando Una energía Para beneficios prácticos Antes de haber purificado Nuestras conciencias Y haber alcanzado La prudencia Y sabidurías Necesarias Para utilizarla convenientemente La energía atómica Suscita también Esa cuestión ¿Estamos preparados Para utilizar Esa energía O somos como niños Jugando con cerillas? Yo y otros Ingenieros Psicotrónicos Hemos discutido Este aspecto Del mismo modo Que supongo Hicieron los científicos Que dominaron La energía del átomo Personalmente Estoy convencido De que ha llegado La hora En que el hombre De el siguiente paso Todo Se está acelerando Aquellos que no aprendan A utilizar Su poder psicotrónico Para contribuir A su propio bienestar Y al bienestar General De la humanidad Quizá queden Rezagados Usted ha observado A los generadores Y a los cables Crear y distribuir La energía eléctrica En silencio Y fácilmente Ha visto Como los alambres Llevan a su casa Ese poder Con todo silencio Empiece a verse A sí mismo Como ese sistema Vea Su conciencia Como un generador Natural De fácil funcionamiento Sus manos y ojos Como silenciosos Transmisores De esa energía Ha visto Ha visto usted Producirse milagros Electrónicos Espere a ver Ahora milagros Psicotrónicos Conecte con el generador Psicotrónico cósmico Para lograr Un poder ilimitado Sobre los demás En esta parte Aprenderemos a ampliar Su energía psicotrónica Varias veces Para conseguir Un poder ilimitado Podrá hacer Que alguien piense Como usted Sin decir una palabra Podrá infundir Las nubes El mundo es suyo Lo tiene en la palma De la mano Conforme se vaya Fijando metas De la espioridad Y alcáncelas Una tras otra Tiene usted Energía psicotrónica Es su energía De vida En la energía La energía De su conciencia Con la sólida base De un cuerpo Y una mente Sanos Nuestra energía Psicotrónica Se genera En cantidades Poderosas Lo suficientemente Poderosas Para guiarnos A través De las situaciones Cotidianas Saliendo victoriosos Y satisfechos Es como si Tuviéramos Un generador Psicotrónico Que trabaja mejor Cuando Mantenemos Todas sus partes En buenas condiciones Limpias Y bien engrasadas Pero igual Que tenemos Una mente Que ocasionalmente Parece presentar Las características De formar parte De algo mayor Como una mente Universal O inteligencia infinita Así Nuestro generador Psicotrónico Privado Parece estar Conectado Con algo Mucho mayor Que él Llamamos a esa Mayor fuente De poder Un generador Psicotrónico Cósmico Pues es así Como se comporta Efectivamente El hombre Es ciertamente Consciente Del hecho De que está Creándose Parte del universo De lo que no se da cuenta Es que su mente Se haya relacionada Con la fuerza Creativa Que está detrás Del universo En sí Cosas extrañas Ocurren Cuando se da cuenta De esa relación Empieza a desplegar Habilidades divinas Es capaz De afectar A la materia Avanzar O retroceder En el tiempo De saltar Cualquier distancia Con el pensamiento Y de controlar A la gente La mayoría De las religiones Separan al hombre Como creador Del creador universal Cuando Sai Baba Le dijo al joven Si soy Dios Y tú también Lo eres La diferencia Está en que yo lo sé Estaba diciendo Realmente Que él se hallaba Dentro de Dios Y que Dios Se hallaba Dentro de él No trataba De dar la impresión De que era Dios Que había bajado A visitar a la tierra Estaba diciendo Lo que yo puedo hacer Tú lo puedes hacer Con tal de que tomes Conciencia De toda tu capacidad Conectar Es adquirir Esa conciencia Si ahora Se siente usted Confortado Por estas palabras Está empezando A conectar Por otra parte Si conceptos Que le hayan enseñado Anteriormente en casa La escuela religiosa O el instituto Interfieren con un concepto Ilimitado De sí mismo Necesita estudiar Algunas de las relaciones Que está logrando La ciencia En el campo De la conciencia La ciencia Está descubriendo Que el hombre Posee capacidades divinas Está trabajando En el laboratorio Con esas capacidades Está viendo Que cuando el hombre Hace dos cosas Con su mente Se da algún cambio Fantástico Y esas dos cosas son Relajar el cuerpo Y sostener los pensamientos Y tomar conciencia De que forma parte Del universo Algunos dirán Estos dos pasos Son la base De la meditación Pero no se detengan Las palabras Dios Meditación Religión Oración La ciencia Está creando Términos nuevos Para aquello Que hasta ahora Era de exclusivo Dominio Religioso Intrusión Nunca se encontrarán Los dos A eso me refería Cuando decía Que el hombre Se separa de Dios La elección Es totalmente personal Se puede ver a Dios Dentro de sí mismo O no ¿Cómo conectar En dos minutos? Su generador Psicotrónico Está naturalmente Conectado Al generador Psicotrónico Cósmico Somos libres De desconectarnos Y muchos De nosotros Así lo han hecho Nuestro estómago Necesita que lo alimenten Nuestro cuerpo Necesita que lo amparen ¿Está usted dispuesto A cambiar Esos dos minutos Por todo Lo que los científicos Están descubriendo Que producen? Energía extra Para todo el día Alivio De la ansiedad Las preocupaciones De la depresión Carácter más extrovertido Personalidad atractiva Mejor percepción Paz de espíritu Presión sanguínea más baja Menos necesidad de estimulantes O de tranquilizantes Menos dolores de cabeza O ninguno Menos excesos en las comidas Plan de actuación Para conectar El generador psicotrónico Con el generador psicotrónico cósmico Cierre los ojos Vuelvalos ligeramente Hacia arriba Cree una habitación En su imaginación Paredes Techo Suelo Ventanas Píntela De los colores que quiera Decórela Alfombras Muebles Instale Una gran Claraboya En la habitación Coloque Una silla Debajo de esa claraboya Esa silla La utilizará Cada vez Que entre en su habitación Está bañada Por la luz del cielo Siéntese Ahora mentalmente En esa silla Sienta la luz Sobre usted Como un halo dorado Comprenda Esa luz universal Como algo que le da la mano A su propia luz interna Manténgase así Durante aproximadamente Un minuto Sintiendo amor Por el universo Consciente de su grandeza Y de su inteligencia Y de que su ser Forma parte de él Decida Volver a disfrutar De ese minuto Muy pronto Abra los ojos Plan de actuación Para activar su poder psicotrónico A través de la intencionalidad Vaya de nuevo A su habitación especial Cerrando los ojos E imaginándose en ella Pase revista A los muebles Al color Y a otros aspectos Familiares de la sala Siéntese en la silla especial Sintiendo nuevamente El cálido abrazo De la luz Universal Afirme mentalmente Su intención De adquirir Un mayor control Sobre su vida Pida ayuda A la luz Que le rodea Termine su actuación Sabiendo que está hecho Que ahora Controla usted Su vida Abra los ojos Voleos 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 Ver el significado Gracias. Gracias.